Estamos en comunicación telefónica con Santiago Erviti, asesor de seguros de Horacio Morrone y Asociados. Hola Santiago, Cecilia y Andrea desde Informadísimas. Hola Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquito cómo hacemos para pagar el seguro, cómo están trabajando ustedes, si bien no pueden estar físicamente porque están comprendidos dentro de esta cuarentena. Contanos cómo hacemos los clientes de Horacio Morrone y Asociados para pagar nuestra cuota. Bueno, te comento que como bien dijiste, estamos cumpliendo la cuarentena obligatoria, así que trabajamos de nuestras casas, hemos instalado los sistemas en casa, tanto nosotros como todos los chicos, y vamos dando soluciones a medida que los requieren a los asegurados. En cuanto a los pagos, tenemos varias alternativas. Una puede ser autogestión del asegurado. ¿Qué es esto? El asegurado o el usario, el asegurado puede generar una clave dentro de la página de Federación Patronal, donde entra la página que es www.fetpad.com.ar y ahí tiene un link para abonar sus seguros con tarjeta o de crédito o de débito. También tenemos para pagar por transferencia bancaria, en ese caso, les pasamos la cuenta de la compañía, el CDU, y una vez que realizan la transferencia, el cliente nos pasa el comprobante, vía WhatsApp, y lo aplicamos al pago. Ahora, hay mucha gente... ...un comprobante también por la misma vía. Claro. Santiago, hay gente que no maneja el home banking. ¿Cómo hacen aquellas personas que quieren tener su seguro al día, porque tienen que transitar por la vía pública? Sí. ¿Cómo hacen? Bueno, también tenemos a través nuestro del productor, es decir, vía contacto WhatsApp, para lo cual nosotros hemos informado todos los números de teléfono, tienen los números personales nuestros y demás. En ese caso, el que tiene tarjeta de crédito o de débito, me pasa el número de la tarjeta, el número, el código de la tarjeta, el titular y el vencimiento, y automáticamente nosotros lo ingresamos en el sistema y también damos por pago la cuota y le devolvemos un comprobante de pago. Esta es otra de las opciones. Hoy viste que efectivo no se puede, momentáneamente no se puede abonar nada. Entonces, para aquellos casos en que el asegurado no pueda abonar por ningún caso, por ninguna modalidad de las que yo te comenté, la compañía va a contemplar caso por caso y nosotros, una vez que se levante la cuarentena, iremos evaluando, para lo cual la organización de Tandil dispuso una cantidad de dinero, por supuesto no podemos cubrir a todos los asegurados, para estos casos de que la gente no pueda abonar sus cuotas. Bien, bien, es una buena medida. El pago no es exigible. Lo que sí puede tener, debe tener la tarjetita para circular en forma obligatoria. No sé si... Fue claro. Sí, sí, sí. Queda muy claro. Bueno, ¿cómo tiene que actuar precisamente un cliente ante un siniestro? Bueno, sabemos que ahí ya uno, ya que tiene encima un percance, digo, por ahí este dice, uy, no puede ir a la oficina ahora. Bueno, ¿cómo es la modalidad? Bueno, mira, para temas siniestros, tanto para siniestros como para la producción, nosotros atendemos en forma online, para lo cual tenemos para producción y siniestro un número de teléfonos que se pueden comunicar y para contaduría lo mismo. En ese caso nos llaman y automáticamente les cargamos la denuncia del siniestro para que quede asentado. Bien, mientras estamos hablando, vamos a decirle a la gente de la radio y de la tele, estamos charlando con Santiago Erviti, asegurador de Horacio Morrone y Asociados. Mucha gente maneja el Face y hoy por hoy estamos dando estas vías, estas alternativas para que tranquilas en su casa puedan ver. El Face es H Morrone y Asociados. Y lo estamos viendo en pantalla. Es el rel es lo mismo que para Instagram. Toda la información que yo te brindé está tanto en Face como en Instagram. Exactamente, porque entramos aquí en el Face y estamos viendo, bueno, todos los teléfonos al cual uno se puede comunicar, para producción, para siniestros, para contaduría, realmente muy, muy detallada la información. Así que lo más fácil es ingresar en el Face si tienen alguna duda. Exactamente. Igualmente que los asegurados, como te dije, se queden tranquilos, que trataremos los casos una vez que esto pase, que esperemos que sea lo más pronto posible, trataremos los temas personalmente y iremos evacuando o solucionando sus problemas. Que se queden tranquilos, que de nuestra parte vamos a dar todo para que la gente esté respaldada. Santiago, te agradecemos mucho esta comunicación. Saludos a Horacio y a toda la gente de Horacio Morrones y Asociados que siguen trabajando cada uno desde su domicilio particular, cumpliendo especialmente con esta cuarentena, pero sin dejar de ocuparse de las cosas importantes. Bueno, te agradezco mucho Cecilia y Andrea por esta comunicación y poderles llevar tranquilidad a todos nuestros asegurados y bueno, que todo esto termine bien. Muchas gracias. Santiago Arbiti, asesor de seguros de Horacio Morrone y Asociados. Gracias. Gracias.